¿Has empezado? No, pues ¿Ya está? Ya Va, así lo llego Me meto el otro Ahí lo meto Sacando la base, ey Poniendo la clase, ey Como suenan frases, ey Como doy al play, ok DJ, dale Para dejar este mundo que sale Ya sabes como viene Y no me voy a fumar con vales Para darle Para acapararle Separarle las palabras En mi cara y en mi cráneo Para expresarle Para darte arte Punto y aparte Para expresarte Hasta que empieces a hartarte Mate Jaque mate Y levante Para dejar este mundo en mate Para dejar el debate Bate, ey Sabes como saco este estilo Como viene con vinilo Con el filo Y asimilo Vengo dejando estilos En toda puta boca Ya sabes como suena El estilo que coloca La lengua no se ofoca Ya viene más el nivel Uno, dos, tres, cuatro, ey Cementerio de papel No la puta de burdel Yo vengo en las esquinas Simplemente el estilo Que ya viene y los empina Rima tras rima Tarima en tarima Suicida Ey La palabra dividida Yo traigo la palabra Que no traba Que no acaba Que no daban Esta rima más clavada Improvisada Ya viene aquí elevada Ya clavada en tu alma Simplemente que con esto Ya elevo esta arma Un abrazo Un abrazo Un abrazo